Networking. No esperes a que aparezca tu oportunidad, búscala. En el mundo actual en el que vivimos es trascendente las relaciones personales y profesionales para poder tener un buen éxito en tu empleabilidad. El networking es la competencia o habilidad que podemos tener para mantener las relaciones de manera duradera y unas relaciones amplias. Cuanta más gente tengamos en todo nuestro círculo de relaciones evidentemente mejor para poder encontrar más oportunidades profesionales. Ten en cuenta que el 80% de los procesos de selección se cierran a través del Network, se cierran a través de conocidos. Ten en cuenta una cosa muy sencilla, si tienes que elegir un profesor de inglés, ¿qué profesor eliges? Pues evidentemente el profesor de inglés del que tengas referencias personales y referencias personales de alguien conocido iguales. Pues lo mismo es en el mundo de la educación. Encontrar oportunidades profesionales es más sencillo si alguien da referencias profesionales tuyas. Ten en cuenta una cosa muy importante, todo el mundo a tu alrededor tiene que conocer que estás buscando trabajo y todo el mundo a tu alrededor tiene que saber qué es lo que puedes aportar al mercado laboral. Si esto lo conseguimos y si esto lo tenemos, tendremos por supuesto muchas más oportunidades. ¿Cómo puedes generar esta red? ¿Cómo puedes fomentar esta red? Pues dos vías, una presencial personalmente y otra virtualmente. La presencial asistiendo a eventos, eventos que organice tu universidad, eventos de escuelas profesionales, eventos de asociaciones, cualquier tipo de evento que vaya asociado a lo que tú estás buscando como una oportunidad en el mercado laboral. En estos eventos ten en cuenta tres aspectos importantes. La parte previa, la parte del durante y la parte posterior. En la parte previa estudia e investiga quiénes son los ponentes. También las redes sociales te van a permitir una cosa que hasta hoy era muy difícil de conseguir. ¿Qué personas van a poder acudir a ese evento? Y analiza qué personas son interesantes también, cuáles de estas personas son interesantes para que tú en un momento determinado puedas dirigirte a ellas. En el durante, escucha, sonríe, muéstrate dinámico, pregunta, de tal manera que luego te sea mucho más sencillo con tu elevator pitch presentarte a la persona a la que te estás dirigiendo. Y en tercer lugar, que no quede ahí. Muy importante que cuando has establecido ese contacto, cualquier persona que te pueda resultar interesante te tenga siempre en su top of mind, con educación, pero que te tenga en su cabeza, para que cuando surja alguna oportunidad siempre rápidamente reaccione y se acuerde de ti. Para esto, mantén el contacto paulatino cada cierto tiempo, como digo, con educación, pero manteniéndolo cada cierto tiempo, y sobre todo invítale a través de LinkedIn para que podáis estar en contacto. No dejes de lado una cosa muy importante a la hora de la búsqueda de empleo y de esta búsqueda de empleo proactiva, que es la autocandidatura. La autocandidatura es fundamental. Analiza, márcate un listado de empresas que son objetivo, en las cuales te gustaría trabajar, en las cuales entiendes que tu perfil profesional puede tener cabida. Y con esas empresas dirígete. Si son grandes compañías van a tener un apartado en su página web que pone trabaja con nosotros, mete su currículum ahí, porque esto es muy valorado. Esas grandes empresas lo primero que valoran es la gente que ha tenido el interés en dirigirse a su página web para dejar el currículum. Y por último, contacta con las personas de recursos humanos. Sabes la empresa, hay redes sociales, puedes conseguir los nombres, dirígete a ellos. Dirígete al responsable de selección, al técnico de recursos humanos y presenta tu candidatura. De esta manera tendrás muchísimas más posibilidades para encontrar un empleo. Muchísima suerte, acuérdate de fomentar ese network, de no olvidarlo y de mantenerlo, que es trascendente.